Música Cuatro sirios encendidos hace el guardia a un ataúd Y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor Ay, qué velorio tan frío, que es soledad y dolor Sólo están los cuatro sirios, también de luto vestidos igual que mi corazón Como sombra vagarás y será tu maldición Que nadie pueda quererme igual que te quise Dios Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios No se mata infunilmente y tú mataste mi amor A través de la montaña voy cargando mi ataúd Y regaré con mi llanto una tumba y una cruz Ay, qué cortejo tan frío, que es soledad y dolor Solo están los cuatro sirios, también de luto vestidos llorando en mi corazón Como sombra vagarás y será tu maldición Que nadie pueda quererme igual que te quise Dios Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios No se mata infunilmente y tú mataste mi amor No se mata infunilmente y tú mataste mi amor